A las once y media de la noche en Nueva York, un hombre miraba tranquilo las noticias hasta que ve humo debajo de su puerta. Cuando la abre, una gran llamarada lo recibe. Llama a emergencias y saca a su extintor, pero no pudo hacer nada contra el fuego que lo acorralaba cada vez más. Mientras sonaba la alarma de incendios, los bomberos suben a toda prisa al piso del Dr. Saul Grissom, pero cuando llegan al piso estaba libre de humo. Soy el Teniente Reagan, tenemos una falsa alarma 2-3 en el departamento 6-0-6. Cuando los bomberos derriban la puerta encuentran el departamento en perfecto estado y al Dr. Grissom muerto. Por la mañana Mulder recibe un periódico junto con un cassette. Falleció Dr. Famoso, pionero en trastornos del sueño. Mulder pone el cassette y oye la grabación del llamado de emergencia de Grissom. Luego se la muestra Skinner y le comenta al director que el artículo no menciona el incendio. Agente Mulder, sé leer. Mulder explica que la compañía de Grissom tenía contratos con el gobierno, por lo tanto la investigación cae en jurisdicción del FBI y cree que las circunstancias de la muerte de Grissom merecen una investigación, pero la policía se niega a hablar con él sin la autorización del fiscal general. Supongo que lo hicieron pensar que hay más de lo que se informó. Mulder contesta que la única fuente en la que siempre confió está muerta, por lo que Skinner, algo incómodo, concluye que lo investigará y lo mantendrá informado. Mientras nuestro agente seguía con las escuchas de fraudes, un joven se presenta ante él y le entrega la asignación del caso Grissom, pero Mulder le dice que hay un error, ya que le asignaron el caso a otro agente. Se refiere a mí. Kryzik. Alex Kryzik. Mulder le dice que Skinner no le dijo nada de un compañero, a lo que Kryzik contesta que no fue el director adjunto, sino que él lo pidió dos horas antes, por lo que técnicamente es su caso. Ya se lo dijo a la policía. Kryzik asiente y le dice que habló con un tal Horton. Además agrega que el forense encontró un extintor vacío en el suelo que tenía las huellas dactilares de Grissom. Las paredes y el suelo de su salón estaban cubiertos de fosfato de amonio, pero ni siquiera había una cerilla usada. ¿Qué significará? Escucha, aprecio la información, no lo tome como algo personal, pero trabajo solo. Kryzik le hace saber que es su caso, y si bien admite que él está verde, le asegura que no lo soltará fácilmente. Mulder le dice que tiene que quedarse para acabar unos papeleos, y mientras lo hace le pide que solicite un coche de la flota de automóviles. Por otra parte, Scully seguía con sus labores de tutora en la Academia de Cuántico. Otro tutor interrumpe la clase y le dice que George Hale la llama y es urgente. En el Centro Grissom para Trastornos de Insomnio le explican a Mulder que el doctor fallecido revolucionó la percepción del sueño y su muerte había sido una terrible pérdida para la ciencia. ¿Cuántas clases de alteración del sueño trató? Hay 38 diferentes, disomnio y parasomnio. El doctor Griss los trató toda su vida con éxito sin precedente. Cuando llegan frente a un paciente, la gente pregunta por él, a lo que la doctora contesta que las pesadillas le impiden pasar del sueño REM al sueño más apacible de ondas lentas, y tratan de modificar exteriormente el patrón de sus ondas cerebrales. Cuando Mulder sale del Centro Grissom, Kreisek va a su encuentro enojado por dejarlo plantado y le dice que en la Academia muchos se burlan de él, pero aclara que otros siguen su trabajo porque saben que existen más cosas de las que pueden ver. En aquellos instantes, Scully llama, le dice que Grissom no murió de un paro cardíaco y le pide que vaya a verificarlo. ¿A dónde iremos? Ambos se presentan ante Scully. Ella les explica que la condición que tienen enfrente se presenta horas después de la muerte. Lo causa la coagulación de las proteínas del músculo cuando el cuerpo está expuesto a temperaturas muy altas. Y si bien no tiene quemaduras en la piel, cuando abrió el cráneo encontró hemorragias extradurales ocasionadas por un calor intenso. De algún modo este hombre sufrió todas las respuestas fisiológicas secundarias por haberse expuesto al fuego, pero no las primarias. Mulder le pregunta si tiene alguna teoría, a lo que Scully contesta que no tiene la más remota idea de cuál pudo haber sido la causa. Como si el cuerpo imaginara que se quemaba. Por otra parte, en Brooklyn, un hombre con grandes ojeras pasaba el tiempo mirando la tele. Estaba abierta, Willy. Cuyo valor verdadero, predicador. Willy le dice que ve rostros todos los días, pero ya nada le importa porque se irán al infierno. El predicador contesta que cualquier sitio será como unas vacaciones hawaianas comparado con lo que están viviendo. En aquellos instantes en la cocina aparecen víctimas de la guerra de Vietnam, y mientras el predicador da un último sermón, aquellas apariciones levantan sus armas. Kreisek explica que la víctima es Henry Willig. Recibía prestación por invalidez, no había indicios de violencia y la puerta no fue forzada. El cuerpo no presentaba rajunios ni contusiones, y el informe indicaba que la causa es un aneurisma cardíaco. La autopsia reveló 43 derrames internos y fragmentos de hueso que no se producen espontáneamente, no sin el trauma externo correspondiente. Mulder pregunta qué dijo el forense al respecto, a lo que Kreisek contesta que de no ser por los datos juraría que eran heridas de balas. ¿De qué es esa cicatriz? Según la historia clínica, la única cirugía fue una apendicectomía. ¿Acaso le extirparon el apéndice por la nuca? Kreisek supone que le ocurrió en Vietnam, ya que estuvo allí con los marines en 1970. Mulder pregunta dónde está el destacamento de los infantes en la costa este, a lo que Kreisek contesta que en la isla Parris. Ahí estuvo Grissom del 68 al 71. Él y Willig estuvieron ahí al mismo tiempo. Mulder descubre que Willig estuvo en las fuerzas especiales y en el pelotón de reconocimiento J7. De sus 13 miembros, él era uno de los dos sobrevivientes, lo cual les queda solo una persona que pueda decirles lo que sucedió en Isla Parris. Mulder y Kreisek van al centro médico de New Jersey para ver a Cole. El doctor les explica que no es propenso a cooperar, no responde bien a la figura de autoridad y lo aislaron porque interfería en los tratamientos de otros pacientes, pero cuando abren el pabellón no encuentran vacío. La recepcionista le dice al doctor que le dio de alta hace dos días, pero él no niega, aunque la empleada lo convence al mostrarle su firma. Mulder llega a un estadio en construcción donde se encuentra con su nuevo informante quien le entrega datos sobre un proyecto militar secreto, creado a partir de la idea de que el sueño es el peor enemigo del soldado. En la Isla Parris el doctor Chrisum efectuaba experimentos de privación del sueño. No de privación, erradicación. X explica que el insomnio prolongado aplaca el temor y acentúa la agresividad. Mulder pregunta si Willig y Cole fueron ratas de laboratorio, a lo que el informante contesta que fueron los más sanguinarios de la marina, un pelotón de 13 soldados que mató a más de 4.000 enemigos. ¿Cree que Cole sea el causante de lo que sucedió? Lo que sé es que Augustus Cole no ha dormido en 24 años. Agrea que queda un soldado más aparte de Cole y su nombre está en el sobre. Si bien Mulder pide más información para contactarlo, el informante le dice que el cierre de los expedientes X y separarlo de Scully fue solo el principio. La verdad aún está latente, pero jamás fue tan peligrosa. Mulder regresa por Chrisack y cuando lo ve esconde el sobre. Su nuevo compañero le dice que alguien con la descripción de Cole acababa de robar una farmacia y estaba en un hotel. Cuando llegan, el oficial a cargo les informa que Cole no robó dinero, solo pastillas, y mientras subían las escaleras se escuchan disparos. Una vez que llegan a la habitación encuentran a dos oficiales heridos. Mulder ve por la ventana pero no encuentra a nadie, aunque Cole se escondía muy cerca. ¿Qué pasa aquí Mulder? ¿Estos dos oficiales se dispararon entre ellos? Scully escribe un informe basado en los procedimientos de Grison, en el que describe un procedimiento neuroquirúrgico diseñado para inducir un estado de insomnio permanente. Se corta parte del cerebro de la región medio cervical, lo cual explicaría la cicatriz de Willi y cree que Cole debería portar una cicatriz similar. El tratamiento postoperatorio incluía un régimen de suplementos sintéticos para reemplazar el déficit orgánico causado por la falta prolongada de sueño. Esto explica a los antidepresores que Cole robó en la farmacia. Esas drogas sostienen los niveles de serotonina en la sangre. La serotonina es la substancia primaria que se produce durante el sueño. Así que teóricamente es posible que este procedimiento logre disminuir la necesidad de sueño en el paciente. No puedo ni cuantificar ni comprobar el éxito del método sin más evidencia clínica. Mulder llama a Scully y le dice que el segundo agente sigue en coma por lo que no tiene inversión de los hechos. Ella comenta que la erradicación del sueño no explica el tiroteo entre esos agentes, ni los resultados anómalos de las autopsias de Willig y el Dr. Grissom. En la clínica del Dr. Grissom vi lo que le pasa a la corteza de una persona al estimularla con electricidad. Experimentan alucinaciones visuales y auditivas leves. Un estudiante de primer año puede decirlo. Pero si ese estímulo proviene de una fuente remota, si Cole ha desarrollado la habilidad de proyectar su subconsciente. Mulder supone que con tantos años sin dormir, tal vez Cole aprendió a comunicarse con el inconsciente colectivo y existiendo conscientemente en el mundo inconsciente, desarrolló la capacidad de exteriorizar sus sueños y alterar la realidad. Sería más sencillo encontrar a Cole si prepararás una descripción. ¿Me tratas de adivinar su siguiente paso? Mulder y Cry dice que encuentran al miembro faltante del escuadrón. Se presentan y nuestro agente logra divisar la cicatriz en el cuello. Salvatore les explica que al principio fue como tener dos vidas y que no dormir los hizo sentir invencibles con patrullas de 24 horas, emboscadas nocturnas y cosas por el estilo. ¿Jamás se cansaron? No, no para necesitar dormir. Luego, nada que no se remediara con píldoras. ¿Serotonina? Sí. Mulder le pregunta cuánto tiempo estuvieron así, a lo que Salvatore contesta que fue hasta que dejaron de aceptar órdenes del comandante de la compañía en Saigon. Entonces, ¿quién dio las órdenes? No las hubo. Solo preparábamos misiones según avanzábamos. A las afueras de Puba y había una... escuela. Mulder le dice que sospechan que Cole pudo haber asesinado a Willy y a Grison. ¿El predicador? Salvatore explica que lo llamaban así porque siempre andaba con la Biblia, predicaba sobre el juicio final y decía que algún día pagarían por lo que estaban haciendo. Mulder pregunta por qué mató a Grison, si ni siquiera formaba parte del escuadrón. Él fue quien nos hizo como somos. El del Dr. Giraldi. Y concluye que por culpa de ellos no durmió nada en 24 años. En la autopista de Log Island, Kreisek pregunta por qué cree que Cole irá tras Giraldi, a lo que Mulder contesta que Cole se ve como un ángel vengador y piensa que los responsables de aquellas atrocidades, directa o indirectamente, han de ser castigados. En aquellos instantes, Cole llama a Mulder. Le dice que encontró a Giraldi. Era profesor de neurocirugía en Harvard e iría al funeral de Grison. Y a las 7 y media de la tarde llegaría a la estación Bronx. Mulder pide que envíe fotos a las autoridades locales para saber a quién buscan. Ambos llegan a la estación con unos minutos de retraso. Retiran la foto y corren a buscar a Giraldi. Mientras tanto, Cole analizaba la situación camuflándose con un teléfono. Luego Mulder logra divisar al doctor y va tras él. ¡Ajente federal! ¡Suelte el arma! Cuando despierta, Kreisek le explica que gritó y apuntó, pero Giraldi no apareció, aunque Mulder insistía en que estaba allí y los perdieron. Momentos más tarde, Mulder da instrucciones de cómo revisar las cámaras de seguridad, ya que entre todas ellas deberían ver algo. Luego Kreisek lo aparta del grupo de policías y le pregunta qué sucedió, ya que no reportar el que casi mata a alguien significaba que lo estaba cubriendo. Si bien Mulder le dice que sus ideas no son muy comunes, Kreisek insiste. Creo que Cole posee la habilidad psíquica de manipular imágenes y sonidos para crear ilusiones tan convincentes que asesinan. Su hipótesis puede ser una realidad virtual, pero al menos explica algunos hechos. Los policías llaman a Mulder y le dicen que encontraron un coche en la vía 17, una zona restringida del almacén. Por otra parte, Cole tenía a Giraldi. Si bien el doctor se consideraba inocente por seguir órdenes, Cole responde que el señor condena a los que mienten. En aquellos instantes el pelotón J7 aparece y mientras Cole leía la biblia, los soldados toman un bisturí cada uno. Mulder y Kreisek llegaban a toda velocidad. Cuando bajan escuchan los gritos de Giraldi y luego de una corta búsqueda lo encuentran vivo. Mulder le pide que llame a una ambulancia mientras él iba tras Cole. El ex soldado se encuentra parado en una cornisa. Mulder apunta de pistola y le ordena que se aleje de allí, pero Cole le pide que le dispare. Luego el agente baja su arma y pide hablar. Estoy exhausto. No sé. No amigo, no entiende. Mulder trataba de convencerlo diciéndole que lo que le hicieron los militares está mal, pero su testimonio puede ayudar. Cole llorando le explica que le quitaron un pedazo de su cerebro y lo convirtieron en otra persona. Jamás podré recuperar lo que me arrebataron, pero puedo evitar que continúen haciéndolo. En aquellos instantes aparece Kreisek. Mulder le pide que ponga el arma en el suelo y se vaya, pero Cole le muestra una alucinación. Ahora descansaré. Kreisek solo atina a decir a Mulder que tenía una pistola y que iba a dispararle. Nuestro agente asiente y contesta que hizo lo correcto. Luego Mulder entra al auto de alquiler y busca el sobre que le entregó X, pero ya no estaba allí. En Washington, Scully le explica a Mulder que entraron a su oficina, registraron sus archivos y computadora. Su informe había desaparecido y agrega que sin un informe como prueba, Skinner no autorizará una investigación. Mulder le cuenta el encuentro que tuvo con X, que cerrar los expedientes X era el principio y que nunca han corrido tanto peligro. Por otra parte, el fumador leía el archivo que le robaron a Mulder y pregunta a uno de los presentes si sabe de dónde lo sacó. Aquel da una negativa, pero da por sentado que tiene otra fuente. Señor, puedo hacerle notar una cosa. Sepa que tomé medidas para contrarrestarlo. El fumador pregunta a Kreisek qué pasó con Scully, a lo que contesta que reasignarlos a otros departamentos solo reafirmó la determinación de ambos y asegura que Scully es un problema mayor del que pensaron. Todos los problemas tienen solución. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.